En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, siéntense por favor. Hay palabras que uno utiliza con mucha frecuencia, y sin embargo, uno no sabe qué significan, o no sabe de dónde vienen. Por ejemplo, la palabra saludar. ¿De dónde viene saludar? Viene de salud. Realmente, saludar, originalmente, quiere decir desear salud. Ese es el origen del verbo saludar. Muchas palabras uno utiliza así, y uno no cae en cuenta del origen. Por ejemplo, arreglar. La palabra arreglar, ¿de dónde viene? Arreglar es volver según la regla que esto tiene. Las cosas tienen una regla, una manera. Arreglar es como volver a la regla. Así como acostumbrar es volver costumbre, arreglar es volver a la regla. Ajustar es que las cosas queden justas, que se haga justicia a las cosas. Uno muchas veces no piensa en las palabras, uno simplemente usa las palabras. Lo mismo sucede en el lenguaje religioso. Hay muchas palabras que utilizamos y no sabemos de dónde vienen. Pero cuando las estudiamos un poquito, encontramos grandes tesoros. Hoy vamos a hablar de la palabra gloria. Decimos gloria a Dios. Algo muy hermoso. Encontramos en la escritura que cuando le hicieron el juicio a Jesucristo en el Senado judío, es decir, en el Sanedrín, le dijeron precisamente eso. ¡Da gloria a Dios! Y le hicieron una pregunta. ¿Eres tú el Mesías? ¿El Hijo de Dios vivo? Y le dijeron, ¡Da gloria a Dios! Nosotros decimos con mucha frecuencia, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y siempre respondemos, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero, ¿qué es la gloria? ¿Qué quiere decir esto de la gloria? ¿A qué se refiere? El profeta Ezequiel, en sus primeros capítulos, nos cuenta que la gloria de Dios abandonó el templo de Jerusalén. Y el primer libro de los reyes, en el capítulo 8, ¡Qué bueno que la gente está escribiendo! Algunos están escribiendo, otros no. Los que no están escribiendo, yo voy a tratar de que se sientan mal. De que sientan, caramba, yo debería estar escribiendo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Entonces, primer libro de los reyes, capítulo 8. En el primer libro de los reyes, capítulo 8, usted se encuentra la consagración del templo de Jerusalén, que fue hecha por un rey. Y, debería darse un premio especial al que se acuerde cuál fue el rey que consagró el primer templo en Jerusalén. Ese rey fue... Salomón. Salomón, bendito sea Dios, Salomón. Y cuando se hizo la consagración del templo, fue un momento muy solemne. Y ustedes recuerdan que cuando los israelitas iban caminando por el desierto, había una nube que los acompañaba durante el día, una columna de fuego que los acompañaba durante la noche. Algo muy bello que sucedió, cuando Salomón consagró el templo de Jerusalén, fue que la gloria de Dios llenó el templo. ¿Y cómo fue que la gloria de Dios llenó el templo? La nube, la antigua nube, la misma nube que había acompañado a los hebreos por el desierto, se hizo presente. Se hizo presente ahí. ¿Y qué sucedió? Que llegó el momento en el que ya no pudieron continuar los sacerdotes celebrando en el templo, realizando sus cantos y todas sus alabanzas. No pudieron, porque la nube de Dios llenó completamente el templo. Es decir, la misma nube que conocían en el desierto. Eso se cuenta en el primer libro de los reyes, en el capítulo 8. También está en el libro de las crónicas, debe ser como en el segundo libro de las crónicas, capítulo 6. Se cuenta la misma historia. Pero el profeta Ezequiel, en los primeros capítulos de su obra, nos cuenta que la gloria de Dios abandonó el templo. Eso es grave. Algo grave tuvo que pasar. Es como si Dios dijera, ya no quiero vivir aquí. Pero todavía no sabemos qué es la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué significa darle la gloria a Dios? ¿Qué significa quitarle la gloria a Dios? Esas son las preguntas a las que queremos responder con el auxilio del Señor en esta predicación. Queremos aprender sobre la gloria de Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros le quitamos la gloria a Dios? ¿Y por qué le quitamos y cómo le quitamos la gloria a Dios? Todo eso queremos aprenderlo. Por favor, permanezcan en sintonía, porque vamos a aprender. En los siguientes minutos vamos a aprender qué significa la gloria de Dios. ¿Qué significa darle gloria a Dios? ¿Y qué significa quitarle la gloria a Dios? Esas son nuestras tres preguntas. Por favor, aprendersen las tres preguntas. ¿Qué significa la gloria de Dios? ¿Qué es darle la gloria a Dios? No, sí, que es quitarle la gloria a Dios. Por ahora sabemos que Salomón presenció ese episodio de la gloria de Dios. ¿Usted recuerda alguna escena en el Nuevo Testamento en el que haya vuelto a aparecer esa nube? ¿Esa nube famosa? En el bautismo de Jesús, no exactamente. Nube como tal no se cuenta. En la transfiguración, bendito sea Dios, efectivamente en la transfiguración. Una nube. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús es el nuevo, ¿nuevo qué? El nuevo templo. Acuérdate que en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, en el capítulo 8 del primer libro de los Reyes, encontramos que una nube llegó al templo. Así también en la transfiguración una nube cubrió a Jesús y a los que estaban con Jesús. Eso es muy bello. Eso es muy hermoso. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo de Jesús es el verdadero, el verdadero templo. ¿En dónde más encontramos esa expresión? Ah, lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Jesús dijo, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Y comenta el evangelista San Juan, él se refería al templo de su... ¿De su? O sea que en el cuerpo de Jesús habita la gloria de Dios. ¡Qué hermosura! Esto está muy bonito. Yo creo que este tema va empezando bien porque estamos hablando de la gloria. ¿En qué otro momento aparece una nube en el Nuevo Testamento? ¿En qué otro momento? A ver, memoria por favor. Memoria. Háganse masajes, masajes en la cabeza. Dios mío, memoria, memoria. Que pueda yo recordar. ¿Dónde más aparece esa nube en el Nuevo Testamento? Cuando Jesús ascendió a los cielos, finalmente hubo una nube que lo cubrió. Esa nube no quiere decir simplemente, ¡ay caramba! Se atravesó una nube. No, esa nube tiene un sentido teológico. Esa nube que está indicando que en el cuerpo de Cristo resucitado está, ¿está qué? La gloria de Dios. Esto es muy bello. Muy bello. El cuerpo de Jesús que tiene la gloria de Dios. Si usted mira en Lucas capítulo 6, espero que esté escribiendo todas estas citas bíblicas. Porque estas son las citas bíblicas que luego usted debe reflexionar. Cuando le quede un tiempo libre, por ejemplo entre 3 y 5 de la mañana, que le quede un tiempo libre. En vez de estar perdiendo el tiempo por ahí durmiendo, durmiendo. En vez de estar por ahí durmiendo, usted puede tomar la Sagrada Escritura. Y puede mirar en la Sagrada Escritura, Lucas capítulo 6. Y usted se va a encontrar algo muy hermoso. Que del cuerpo de Jesús salía una fuerza. Es decir, la gloria de Dios habita en el cuerpo de Jesús. Esto es muy bello. Porque el cuerpo de Jesús es la pureza misma de Dios entre nosotros. Yo quiero que ustedes, hermanos míos, y yo en primer lugar, amemos el cuerpo purísimo, santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Porque del cuerpo purísimo, santísimo de nuestro Señor Jesucristo, sale toda la gloria de Dios. Eso es lo que sucede cuando se hace una adoración al Santísimo. Porque el Jesús que tenemos en la adoración al Santísimo, es el mismo Jesús que murió en la cruz. Es el mismo que resucitó de entre los muertos. Es el mismo que ascendió a los cielos. No hay dos Jesúses que sean redentores nuestros. Hay un solo Señor Jesucristo. Uno solo. Y ese único Señor Jesucristo, cuando se hace presente entre nosotros, en la exposición del Santísimo Sacramento, de su cuerpo purísimo. Hay que creer, hay que celebrar, hay que adorar, hay que agradecer la pureza del cuerpo de Jesús. Yo no tengo palabras para describir la pureza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea ese cuerpo santísimo, del cual se irradia la gloria de Dios. Por eso las custodias, monstans, le llaman eso en inglés. Por eso la custodia, la custodia tiene rayitos. Esos rayitos que indican que de ese cuerpo sale, ¿sale qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora merece un premio especial el que recuerde, o la que recuerde, en qué otro pasaje, de un modo sutil, se habla de una nube. Una nube que manifiesta la presencia y la acción de Dios. Es decir, que trae la gloria de Dios. Por favor, ese masaje profundo. Masaje profundo. No les dije que se rascaran la cabeza, sino que hagan masaje. Hermano, ¿dónde, dónde, dónde? La Virgen María. Muy bien. Pero resulta que la persona que respondió está fuera de concurso. Por consiguiente, no gana el premio, porque es la hermana Margarita. No gana el premio, pero sí se gana un aplauso de esta asamblea por la respuesta que ha dado. Cuando se habla del Espíritu del Señor que vendrá sobre ti, que te cubrirá con su sombra, es exactamente lo mismo que le pasó al pueblo en el desierto. Es decir, María es como el pueblo de Dios cubierto por la sombra protectora del Señor. Esa es María Santísima. Ella es la embajadora de la humanidad. Por favor, querer mucho a la Virgen. ¿A quién me hacen el favor? A la Virgen hay que quererla con tierna devoción, con enorme gratitud. En ella, esa sombra de Dios que indica la nube de la presencia ha descendido. Y como fruto de esa presencia, como fruto de esa gloria, el cuerpo bendito de nuestro Señor Jesucristo se hizo posible en las purísimas entrañas de nuestra Madre, la Virgen María. O sea que la gloria de Dios es algo muy importante. Ya vemos que tiene que ver con la nube, ya vemos que tiene que ver con esa presencia y acción de Dios, pero todavía no sabemos qué quiere decir la gloria de Dios. Entonces, vamos a añadir otro texto bíblico para que usted profundice, para que usted ame, ame la Sagrada Escritura. Usted es un servidor, usted es un misionero, usted es un predicador. Es necesario que usted se llene del poder de la gloria de Dios. Amén. Isaías capítulo 6. Vaya usted a Isaías capítulo 6. Y usted se va a encontrar la vocación del profeta Isaías. Es lo que tenemos en el capítulo 6to del profeta que lleva ese nombre. Y usted se va a dar cuenta que Isaías, que era de familia sacerdotal, este profeta era Isaías, hijo de Amós. Pero ese Amós no es Amós el profeta, es otro Amós. Isaías, hijo de Amós, era de familia sacerdotal y estaba en el templo de Jerusalén cuando la gloria del Señor llenó el templo. Y entonces, en la inmensidad de ese edificio, él pudo sentir el paso del borde de la túnica de Dios. Él sintió como que lo rozaba la túnica. Imagínate la impresión que tuvo ese hombre ante la grandeza del Dios que lo rozaba con el alda, con el borde de la túnica. La túnica de Dios lo rozó a él. Y entonces él dijo, ¡Ay de mí! Soy hombre de labios impuros. Habito en un pueblo de labios impuros y he visto al Señor. Pero además de esa experiencia y de ese sentir el borde de la túnica de Dios, y además de sentir la nube de la gloria divina, él vio que había unos ángeles que tenían tres pares de alas y estos ángeles alababan a Dios y decían, ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor Dios de los ejércitos! ¡Llenos están el cielo y la tierra de su gloria! Eso quiere decir que esas palabras que son la exclamación angélica, la exclamación de los ángeles, esas palabras le dan la gloria a Dios. Son como la expresión, como la traducción de la gloria de Dios. ¿En qué otro momento encontramos a los ángeles conectados con la gloria de Dios? ¡Cállese hermana Margarita! ¿En qué otro momento los ángeles conectan con la gloria de Dios? ¿Cuándo nació Jesús? ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Qué hermosura! Eso fue en en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que la gloria de Dios que es como un canto celestial bajó a esta tierra por ministerio de los ángeles. Experiencia que tuvo Isaías según se cuenta en el capítulo sexto de su libro pero que también se cuenta en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me parece que es el capítulo 2 ¿Qué tal que sea el 1 de San Mateo? Por favor verifique rápidamente esto se está grabando queremos que quede la cifra exacta a ver si es Mateo 1 o es capítulo 2 yo creo que es el 2 es el 2 ¿Sí? ¿Correcto? ¿Verificado? Os traigo una gran alegría que lo será para todo el pueblo hoy en la ciudad de David os ha nacido el Mesías el Señor eso dijo el mensajero a los pastores y luego junto a él apareció una legión de los ángeles del cielo que cantaba Gloria a Dios en el cielo y cantaban la alabanza y a través de ese canto de los ángeles la gloria de Dios se hizo presente en la campiña de Belén y los pastores fueron presurosos y encontraron al niño a la mamá y a San José capítulo que? ¿ya verificaron? ¿o están diciendo en memoria? ¿alguien que haya verificado por favor? ¿verificaron o no verificaron? ¿si encontraron a San Mateo Nuevo Testamento? ¿si? ya está verificado muy bien ahora quedamos tranquilos bueno oye y con todo esto todavía no sabemos que es la gloria de Dios es Lucas mire que vergüenza ahí está pero ¿por qué permite Dios esto? para humildad permite para humildad del que les predica y para ver si ustedes están despiertos porque hay uno que me dijo si, si Mateo 2 entonces ese por favor sáquenlo a las tinieblas exteriores bueno sigamos con nuestro tema ya sabemos que en Lucas capítulo 2 y ya sabemos que en muchos otros pasajes se habla de la gloria de Dios y cuando nosotros rezamos la liturgia de las horas que es la oración oficial de la iglesia todos los salmos y todos los cánticos con una sola excepción que es del Daniel capítulo 3 todos los salmos y todos los cánticos siempre se dice al final gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que puede decirse también de otras maneras según he aprendido en otras lenguas a mi me gusta mucho una doxología una aclamación que dice Padre te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entonces ¿qué será esto de la gloria de Dios? también hay un salmo que dice el cielo proclama la gloria de Dios el firmamento la obra de sus manos es uno de los primeros salmos que emocionante sería si usted encontrara ese salmo pero por supuesto tiene que ser del libro de los salmos no lo encuentre en los proverbios como ahora uno encontró un texto de Lucas en Mateo son cosas son cosas que a uno le llaman la atención como la gente en estos congresos carismáticos pasan cosas raras ¿si? entonces es posible que un texto del libro de los salmos lo encuentre en otro libro ¿si? son cosas que pasan al final de esta predicación vamos a aprender un canto muy bonito a mi me gusta mucho un canto que es un canto al estilo judío repitiendo que es sobre esto de la gloria de Dios más o menos suena así el cielo proclama la gloria de Dios el firmamento la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra ese es un canto que se apoya en ese salmo y ese salmo usted lo tiene muy cerca le doy solamente una pista para que usted lo encuentre uy pero que bien felicitaciones that was impressive bien bien esta bien salmo 19 y sin embargo todavía no sabemos que es la gloria de Dios pero mira con todo lo que hemos dicho del pueblo de Israel la santísima virgen el cuerpo de Cristo la ascensión los ángeles el templo yo creo que ya vamos teniendo una idea vamos a recordar el origen de esta palabra la palabra gloria en español proviene de una palabra en latín que también es gloria en latín y en español se dice igual en cambio en griego tenemos otra palabra que es la palabra doxa y en hebreo tenemos otra palabra que es la palabra kabod se la deletreo porque usted está tomando apuntes y por consiguiente usted quiere que sus apuntes sean muy completos usted sabe que este retiro solo es una vez al año y usted tiene que aprovechar al máximo este retiro entonces la palabra hebrea o sea la transliteración de la palabra hebrea es la letra k luego la letra a luego la b grande luego la o y luego la d de dedo kabod kabod esa es la palabra hebrea la palabra hebrea es kabod la palabra griega es doxa la palabra latina es gloria y la palabra en español es gloria muy bien vamos a tratar de aprender un poco de estas palabras para saber que es la gloria y después miraremos que significa darle la gloria a Dios y después aprenderemos cuanto daño nos hacemos nosotros mismos y cuanto daño le hacemos a la iglesia cuando le robamos la gloria a Dios bueno empecemos por el hebreo kabod la palabra kabod proviene de una raíz en hebreo que alude a algo que tiene peso kabod alude a algo pesado usted seguramente ha oído esta expresión cuando llega una persona que es muy importante o muy influyente a veces se dice ese es de los pesados si se ha oído esa expresión ese es de los pesados porque lo dicen porque es gordito no no tiene que ver con el peso corporal tiene que ver con que tiene que ver con la influencia tiene que ver con el poder tiene que ver con el la posición u oficio que tiene esa persona ese es de los pesados por ese lado va el kabod o la kabod hebrea la kabod hebrea va por ese lado el peso el peso entonces por ejemplo usted recuerda esta otra palabra tenemos una palabra en español que nos acerca al significado en hebreo esa palabra es imponente ponente es lo que se pone lo que lo que tiene una presencia imponente o imponer que es imponer es aparecer con fuerza con peso entonces el sentido del akabod hebrea es el sentido del adjetivo español imponente algo glorioso es algo que es imponente lo que es imponente por ejemplo usted ve una montaña inmensa este país que tiene tantas cosas tan lindas entonces tiene ese parque natural me parece que es yellowstone en el cual está esa montaña que se llama el capitán el capitán es como una roca gigantesca altísima que algunos medio locos para mi opinión son capaces de trepar con sus solas fuerzas con sus solas manos es una roca empinadísima y se llama el capitán la llaman así en español el capitán así se llama y bueno esa roca impresionante tú vas allá a yellowstone yo no he ido a yellowstone pero si he visto las fotos respectivas y tú miras esa tremenda montaña y tú dices es imponente imponente que quiere decir que eso que estás viendo te impacta que quiere decir impactar impactar es como que tiene peso sobre ti eso es lo que quiere decir cabod entonces tener cabod que es es como tener una fuerza de presencia uy esa definición me gusta la cabod es como la fuerza de la presencia hay personas que tienen una fuerza de presencia por todo lo que significan bueno ahí nos vamos entendiendo esa es la cabod entonces cabod es algo que tiene peso es algo que es imponente algo que se impone algo que tiene fuerza hay personas que tienen esa imponencia por su sabiduría por su autoridad son personas cuya opinión se impone así por ejemplo en el libro de Job leemos que Job era una persona imponente en que sentido en el sentido de que cuando el hablaba el mismo dice los demás se llevaban la mano a la boca yo no puedo decir nada ha hablado Job Job tiene demasiada sabiduría mano a la boca imponente bueno hablemos de la palabra griega después de que hagamos este recorrido por los idiomas vamos a llegar a una definición no se preocupe no tenga impaciencia por favor vamos a la palabra griega la palabra griega correspondiente acabo de es la palabra doxa de de dedo o x y la letra a doxa de ahí viene la palabra doxología la doxología es la expresión de alabanza la expresión de gloria la doxología muy bien entonces la doxa que es la doxa si nosotros nos vamos a los escritos del filósofo aristóteles entendemos muy bien lo que quiere decir la doxa doxa literalmente quiere decir la opinión pero realmente en este contexto quiere decir la fama por ejemplo una persona una persona que no es nadie una persona que prácticamente no lo conocen sino por ahí en la casa y eso o sea realmente nadie lo conoce nadie le importa esa persona tiene poca doxa en cambio sabe que a que corresponde la doxa a lo que nosotros llamamos las celebridades una celebridad que es una celebridad celebrity que es una celebridad es una de esas personas a las que conoce muchísima gente entonces resulta que tú tomas por ejemplo el tren o vas por la calle o entras al supermercado y de pronto te encuentras con una persona famosísima es una persona que tiene mucha fama todo el mundo sabe quien es puede ser hombre o mujer eso no es lo importante lo importante es que es una persona super super conocida es una actriz muy famosa es una cantante muy famosa es un cantante muy conocido es una persona que tiene mucha que fama eso en griego como se dice tiene mucha doxa entonces la doxa que es la doxa es la fama la extensión del reconocimiento que tiene una persona entonces en las definiciones que estamos escribiendo que es la cabot la cabot es la fuerza de la presencia y que es la doxa la doxa es la extensión del reconocimiento esta señora me está cayendo bastante bien la extensión del reconocimiento entonces por ejemplo estas personas pues las reconoce mucha gente muchísima gente mira quien se subió mira mira vamos a ir en el mismo avión vamos a ir en el mismo avión de fulano y tal como va a ser si es o no es si si es no no es se parece pero no es no mira que si es mira hasta las azafatas le están pidiendo le están pidiendo autógrafos claro que si es eso se llama la doxa doxa entonces a que equivale la extensión del reconocimiento y que es la gloria que es la gloria en en el mundo latino porque nosotros heredamos esa palabra del latín la gloria que es que es algo glorioso algo glorioso es algo grande es algo grande que deja una marca única en la historia de un pueblo por ejemplo un general logró una gran victoria piensa en el caso de julio césar cuando venció fue una cosa sangrienta espantosa julio césar cuando venció a las tribus de lo que entonces se llamaban las galias lo que hoy es francia cuando julio césar venció a los galos es algo que nadie había podido hacer antes ha vencido a esas tribus es algo glorioso es la gloria gloria entonces que es gloria es el impacto que tiene un acontecimiento grande y único grande y único eso es gloria esa es la gloria bueno con este recorrido nos damos cuenta que la misma el mismo concepto tiene distintos acentos a ver la cabod hebrea significa la fuerza de la presencia la doxa griega quiere decir la extensión del reconocimiento amplia extensión del reconocimiento la gloria latina quiere decir el impacto que tiene una obra que es grande y original y única bueno según todo esto vamos aprendiendo que quiere decir la gloria cuando la referimos a Dios y la mejor definición que conozco es la que les voy a compartir llamamos gloria de Dios a la expresión de su poder su sabiduría y su bondad en la creación y en la historia la gloria de Dios es la expresión del poder la sabiduría y la bondad y la bondad de Dios en la creación o en la historia por eso dice aquel salmo 19 el cielo proclama la gloria de Dios es decir la grandeza la magnificencia la hermosura incomparable de la creación habla habla de quien es el podemos decir que la gloria de Dios es lo que podemos ver de un Dios que es invisible ay que lindo eso que lindo eso la gloria de Dios es lo que podemos ver de un Dios que es invisible esa es la gloria de Dios te voy a dar este caso te voy a dar este caso piensa en uno de los grandes escultores que ha tenido la humanidad podríamos pensar por ejemplo en un Rodá o podríamos pensar en un Miguel Ángel tal vez Miguel Ángel es un gran ejemplo por tantas obras absolutamente únicas que dejó si tu recorres algunos de los lugares donde están las obras de Miguel Ángel empiezas a admirar por ejemplo la más conocida de él es una obra que se llama La Pietá La Pietá es una obra que representa a la Santísima Virgen sosteniendo en su regazo a Jesucristo recién descendido de la cruz es una obra bellísima solo verla te conmueve tiene tanta ternura tanta perfección tanta pureza está hecho en el más fino mármol tú viste esa obra luego miras otra obra de Miguel Ángel esa otra obra de Miguel Ángel es el Moisés el Moisés de Miguel Ángel representa a este gran gran hombre del Antiguo Testamento sosteniendo las tablas de la ley pero no está en una posición serena Moisés sostiene las tablas de la ley pero su mirada indica indignación porque es el momento en el que él se da cuenta que el pueblo ha caído en idolatría porque se han fundido un becerro de oro que perfección o sea la manera como la estatua podríamos decir que ya parece que va a salir a caminar es que está muy bien hecho el Moisés de Miguel Ángel y luego das un recorrido más por la ciudad de Roma y te encuentras la inmensa estatua del David de Miguel Ángel es el momento en el que David sosteniendo la onda está a punto de atacar a un gigante que se llamaba la mirada concentrada de David su cuerpo está sereno pero al mismo tiempo está listo para el combate además de que es una figura humana absolutamente bella algunos han dicho es la figura humana masculina más perfecta que se ha tallado en esta tierra entonces tú miras esas obras de Miguel Ángel miras la Pietá miras el Moisés miras el David y al mirar esas obras tú te das cuenta mirando las obras que gran artista era este hombre tú no estás viendo a Miguel Ángel no lo estás viendo estás viendo las obras pero mirando semejantes obras tú percibes la grandeza de aquel que las hizo eso es lo mismo que pasa con la gloria de Dios nosotros no vemos directamente a Dios pero vemos esa maravilla vemos esas obras vemos lo que él ha hecho en la naturaleza vemos lo que él ha hecho en la historia vemos como venció al faraón por eso hay una canción muy famosa que tiene origen protestante pero creo que se canta allá en todas partes que se llama los carros del faraón no sé si ustedes han oído esa canción seguramente que sí eso es impresionante es una alabanza muy fuerte quizás el ministerio de música la sepa si la quieren cantar si no la quieren cantar pero no ahora por favor en este momento no además no es obligación entonces cuando uno cuando uno mira esas obras uno siente la cabod que maravilla uno siente la doxa razón que todo el mundo lo admire uno siente la gloria como esto no hay otra cosa en la tierra ¿ves? entonces ¿qué es la gloria de Dios? es la expresión de su poder de su sabiduría y de su bondad en la creación y en la historia esa es la gloria de Dios bueno ahora viene un punto y entonces ¿qué es dar la gloria a Dios? mira hay seres que están completamente ciegos frente a la gloria de Dios esos seres son los animales si tú vas por ejemplo paseando tu perro vamos a suponer que tú tienes un perrito y tú estás paseando tu perrito y es una noche hermosa en el campo no hay luna y aparecen aparece el precioso espectáculo de las estrellas que de oriente a occidente te recuerdan que somos parte de algo que se llama la vía láctea tú ves ese cielo salpicado de luces incontables luces porque no hay contaminación visual tú miras eso y el corazón se llena de la grandeza la grandeza de lo que ven tus ojos mientras tanto el perro ¿qué reacción tiene? el perro hace lo que sabe hacer es decir que el cielo podría estar nublado o podrían desaparecer las estrellas o podría haber o no haber a él no le importa el perrito no tiene ojos para reconocer esa belleza pero tú sí entonces hay un hay solamente sobre la creación hay solamente solamente hay un ser que es el hombre el ser humano hay sólo un ser que está abierto a la gloria de Dios sólo un ser está abierto a la gloria de Dios los demás no entonces las hormigas no las abejas no nosotros admiramos lo que hacen las abejas estaba hace poco escuchando un programa sobre cómo se comunican químicamente las abejas a través de unas sustancias que se llaman feromonas cómo se comunican las abejas y es conocido también cómo ellas indican la ruta a los lugares donde hay néctar es algo impresionante pero eso lo podemos admirar nosotros la capacidad de admiración no es algo que tengan los animales ni tampoco las plantas o sea que la gloria de Dios no puede habitar en ellos en ellos se refleja pero en ellos no habita escriba eso que le conviene en los animales en las plantas se se que se refleja la gloria de Dios pero en ellos no habita solo hay un ser en la creación visible el único ser que puede ser que puede habitar que puede acoger la gloria divina es el hombre el ser humano solo el ser humano puede ser lugar donde habita la gloria de Dios porque tú puedes contemplar todo eso y en un momento dado empiezas a cantar y dices el cielo proclama la gloria de Dios porque tú sientes ese canto la Biblia se lo atribuye a David eso que estoy cantando o sea esa letra se lo atribuye la Biblia a David o sea que David contemplando eso le sale esa letra el firmamento la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra entonces tú estás viendo eso y en ti óyeme esto que es muy bello es que es muy bello en ti si puede habitar la gloria de Dios en tus mascotas no 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 hay manera ay pero yo tengo un gato y ese gato se llama Misifú lamento decirte pero ni en tu gatico llamado Misifú ni en tu perrita llamada Fifi en esos animales se refleja la gloria pero en ellos no no habita entonces en el ser humano en ti y en mí que pasa en nosotros que pasa en nosotros se refleja y en nosotros habita no es tan fácil momento no es tan fácil sabes por qué no porque si la persona está cerrada cerrada no ve la gloria de Dios es lo más triste que te puede pasar fíjate que perderse la gloria de Dios es algo así como volverse lo digo con respeto pero es como volverse un animalito la persona que ve ese cielo y no reconoce que es una maravilla que es una hermosura la persona que ve todo eso y no se conmueve se parece a Fifi o se parece a Misifú no vio la gloria de Dios vio las luces vio el cielo ay ti tan bonito pero no vio la gloria de Dios por eso cuando el ser humano está enseguecido no ve la gloria de Dios y la Biblia nos enseña algo que es muy importante y está en el Evangelio según San Juan en una discusión que tiene Jesucristo con las autoridades judías suelta esta frase frase que es de máxima importancia para este tema mis hermanos dice nuestro Señor Jesucristo ¿cómo van a buscar la gloria de Dios ustedes que andan buscando gloria unos de otros? o sea que hay dos pecados que hacen que la gloria de Dios no habite en ti la gloria de Dios se refleja en ti si siempre ¿por qué? ay ¿por qué se va a reflejar en ti la gloria de Dios? pues porque es una maravilla el ser que Dios te ha dado es una tristeza que tal vez a veces lo utilizamos mal con nuestros pecados pero que cada uno de nosotros es una maravilla eso no se puede dudar cada uno de nosotros es una maravilla que pesar que a veces utilizamos mal lo que Dios nos dio pero cada uno de nosotros es una maravilla piensa en un criminal por ejemplo un criminal es una maravilla pero es una maravilla que utilizó mal sus maravillas ¿por qué? porque teniendo una inteligencia portentosa ¿para qué la usó? para cometer el mal o sea que la gloria de Dios se va a reflejar de todas maneras la gloria de Dios se refleja pero no habita eso fue lo que le pasó a Ezequiel por eso Ezequiel vio que se fue la gloria de Dios Dios no quería habitar así ¿y cuáles son los pecados que arrojan la gloria de Dios de nosotros? hablando en términos generales los pecados que llamamos pecados mortales pero hay tres que especialmente echan fuera la gloria de Dios esos tres pecados son los siguientes la soberbia porque la soberbia conecta con el segundo pecado que se llama idolatría y ese conecta con el tercer pecado que se llama la vanidad son tres que están muy conectados vanidad soberbia idolatría en el fondo la soberbia es como una idolatría es como adorarse uno a sí mismo es algo espantoso y por supuesto allí donde el pecado reina has echado fuera la gloria de Dios lo echaste fuera lo sacaste entonces en ti no habita la gloria de Dios ¿por qué? porque lo sacaste Dios quiere habitar en nosotros sí sí quiere habitar por eso dice el libro de los proverbios que la sabiduría de Dios tiene sus delicias entre los hijos de los hombres que expresión tan linda la sabiduría de Dios tiene sus delicias entre los hijos de los hombres ¿qué indica eso? que Dios quiere habitar con nosotros que Dios quiere estar con nosotros porque Dios puede habitar en el corazón humano Dios quiere habitar en el corazón humano pero el pecado arroja afuera la gloria de Dios si tú miras el pasaje del diluvio te vas a encontrar con eso dice el pasaje del diluvio en el libro del Génesis vio Dios que los caminos del hombre eran torcidos desde su juventud y dijo no habitará mi espíritu en el hombre ve se retiró porque cuando la humanidad se llena de pecado arroja a Dios afuera lo echa afuera y cuáles son los pecados que particularmente arrojan a Dios afuera la soberbia la vanidad la idolatría entonces ya podemos entender un poco mejor que significa darle gloria a Dios darle gloria a Dios quiere decir que cuando nosotros estamos libres de pecado grave que la iglesia llama pecado mortal pecado que lleva a la muerte cuando estamos libres de pecado mortal entonces nosotros podemos reconocer esa gloria cuando reconocemos y proclamamos la gloria le estamos dando la gloria a Dios entonces organizemos nuestras ideas que es la gloria de Dios respuesta la gloria de Dios es la expresión esa es la palabra clave es la expresión de su poder de su sabiduría de su amor de su bondad en la creación y en la historia esa es la gloria de Dios ahora bien esa gloria de Dios habita en todos los seres habitar no se refleja en todos los seres quiere decir que la gloria de Dios no habita en mi perrita fifí no en tu perrita fifí se refleja la gloria de Dios es un animalito que con su ternura con su alegría con su expresividad habla algo de la bondad de Dios y en mi gato tampoco entonces los animalitos las plantas reflejan pero no pueden habitar no pueden ser habitadas por la gloria de Dios la gloria de Dios donde habita en el corazón humano es ahí donde quiere habitar pero nosotros arrojamos echamos fuera esa gloria de Dios a través del pecado grave particularmente a través de los pecados de soberbia de vanidad y de que más dijimos y de idolatría ahí está lo grave que pasa si uno está libre de esos pecados que es difícil estar completamente libre pero supongamos que uno no está realmente en pecado mortal y uno con buena disposición de ánimo uno reconoce y proclama la gloria de Dios eso es lo que la Biblia llama darle la gloria a Dios que es entonces darle la gloria a Dios es reconocer y proclamar la gloria de Dios ahora te vas a dar cuenta inmediatamente de algo reconocer y proclamar la gloria de Dios es proclamar la verdad obviamente la verdad de que Dios Dios es el único grande escucha Israel de Euteronomio capítulo 6 versículo 4 y siguientes escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda el alma con todas tus fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos hablarás de ellas estando en casa yendo de camino acostado y levantado eso es Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y siguientes entonces que es dar la gloria a Dios es decir la verdad que proclama que reconoce y proclama la gloria que se ha manifestado en la creación y en la historia eso es dar la gloria a Dios por eso la expresión que le dicen a Jesús en el Sanedrín cuando el sumo sacerdote le dice bueno a ver da gloria a Dios lo que le está diciendo es de la manera más solemne posible di la verdad y como dicen aquí en los juzgados solo la verdad y nada más que la verdad di la verdad porque solo la verdad le dará la gloria a Dios por supuesto el príncipe de la soberbia Satanás es también el príncipe de la mentira y entonces ya entendemos que es darle la gloria a Dios respuesta darle la gloria a Dios es reconocer y proclamar la presencia la acción la grandeza de Dios eso es darle la gloria a Dios y por consiguiente eso es proclamar la verdad ¿cómo le damos la gloria a Dios entonces? ¿qué significa que nosotros le demos la gloria a Dios? la mejor manera que tengo para describirte es esto mira el único glorioso el único que merece todo honor y adoración es Dios solo Dios merece todo nuestro amor todo nuestro honor solo a Él la gloria y el poder eres digno Señor Dios nuestro dice el apocalipsis eres digno Señor Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder Él es el único que es digno Él es el único como toda la gloria pertenece a Él ¿qué es lo que hemos de hacer nosotros? recibimos el impacto de esa gloria y expresamos proclamamos esa misma gloria un gran predicador grande entre los padres de la iglesia llamado San Bernardo San Bernardo de Claraval San Bernardo de Claraval decía refiriéndose específicamente a la Santísima Virgen decía ella fue un acueducto ¿acueducto? ¿de dónde viene la palabra acueducto? casi todo viene del latín ¿no? entonces ducto ¿qué es un ducto? un ducto es un tubo tubo de agua tubo para el agua un acueducto es un tubo que pasa el agua ¿y qué hace el tubo? el tubo no se queda con el agua el tubo no se bebe el agua es la frase más chistosa que te voy a poder decir en esta predicación pero escríbela para que no se te olvide el tubo no se bebe el agua ¿por qué te pido que la escribas? porque eso es lo que significa darle la gloria a Dios el tubo no se bebe el agua entonces darle la gloria a Dios ¿qué es? reconocer las maravillas de Dios y compartir esas mismas maravillas sin quedarnos nosotros con lo que no es nuestro con lo que no es nuestro ¿te puedo dar un ejemplo? perfecto vámonos al capítulo tercero del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo tercero del libro de los hechos de los apóstoles nos encontramos con un milagro había un hombre paralítico que se sentaba junto a una puerta la puerta llamada hermosa puerta que daba ingreso al templo de Jerusalén este paralítico era paralítico de nacimiento y él se sentaba a pedir limosna ahí a la hora de la oración de la tarde dos de los apóstoles a saber Pedro y Juan entraban para hacer oración en el templo cuando ellos iban a entrar el paralítico se les quedó mirando evidentemente esperando que le dieran algo para eso se les quedó mirando Pedro lo miró junto con Juan y Pedro le dijo estas palabras que ustedes recuerdan muy bien oro ni plata yo tengo pero lo que tengo eso te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda y con el poder de esas palabras del apóstol San Pedro aquel que estaba paralítico que nunca había podido caminar que jamás había andado en su vida sintió que se fortalecían sus coyunturas y se levantó y luego entró al templo no solamente caminando sino corriendo saltando danzando yo creo que esos son los orígenes de la renovación carismática este hombre lleno de gozo proclama la gloria de Dios y no se separaba de Pedro y Juan que simplemente habían seguido su camino para hacer la oración que se habían propuesto la gente empezó a reunirse y algunos decían oye ese no es el paralítico que siempre se sentaba junto a la puerta hermosa y otros decían no no es pero se le parece y otros decían no no que si es que si es y entonces cuando ya pudieron comprobar que si era él se reunió una gran multitud y entonces que dijo el apóstol San Pedro el apóstol San Pedro dijo y ustedes porque se quedan mirándonos a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho algo por la virtud de Jesús de Nazaret este está en pie y ustedes son testigos ustedes son testigos que fue lo que hizo Pedro ahí Pedro le dio la gloria a Dios es decir Pedro hizo como un que como un ducto como un como un acueducto como un tubo acuérdate esa frase que algunos escribieron otros que sufren de rebeldía interior son tercos obstinados en su corazón no quisieron escribir la frase que Dios no se lo tome en cuenta no la escribieron la frase es muy sencilla la frase dice el tubo no se bebe el agua entonces que es quitarle la gloria a Dios ser un tubo que se bebe el agua yo le hago una pregunta ustedes tienen sus casas Dios bendiga sus hogares quien de ustedes quiere un tubo poroso los tubos porosos son los tubos que se beben el agua si tu tienes un tubo que se volvió poroso ese tubo quita el agua y quien de nosotros quiere tener en la casa un tubo poroso que te dañe la pared que te dañe el cimiento y que te haga gastar thousands upon thousands of dollars estoy seguro que tu no quieres gastar miles y miles de dólares porque esa reparación te va a valer demasiado quien quiere un tubo poroso nadie quien quiere un cristiano que le robe la gloria a Dios nadie y que es un cristiano que le roba la gloria a Dios es un tubo poroso un tubo poroso porque fíjate lo que hizo Pedro oye semejante milagro por Dios semejante milagro que ha hecho este hombre pero es que es un gran milagro no ves que era paralítico de nacimiento era paralítico de nacimiento lo curó cuantas terapias le hizo una sola frase en el nombre poderoso de Jesucristo y quedo curado este hombre quedo curado santo Dios que milagro por Dios que milagro y que hizo Pedro en ese momento parándose sobre una silla como un gorila golpeaba su pecho y decía vieron lo que hice se dieron cuenta lo que hice mire está caminando Pedro no hizo eso Pedro no se bebió el agua yo no quiero ser un tubo poroso el tubo poroso le roba la gloria a Dios yo quiero ser como María Santísima según la expresión del gran predicador y doctor de la iglesia San Bernardo de Claraval yo quiero ser como María acueducto tuvo que no se bebe el agua que es lo que hace entonces el que le da verdaderamente la gloria a Dios reconoce el poder de Dios dijimos que era el poder la sabiduría y la bondad no reconoce el poder de Dios y hace presente el poder de Dios en los hermanos reconoce la sabiduría de Dios y él es un simple tubo él no se queda con nada él reconoce la sabiduría de Dios y que hace lleva la sabiduría de Dios a los demás él reconoce cual es la otra la bondad la bondad el amor de Dios el amor de Dios lo reconoce y lo lleva a los demás y lo entrega a los demás y así llegamos a lo que se llama la gran paradoja de la gloria de Dios que si yo fuera usted escribía la siguiente frase la gran paradoja de la gloria de Dios es que la gloria solo habita cuando la entregamos cuando la proclamamos te acuerdas que dijimos que solo en el ser humano puede habitar la gloria de Dios solo en el ser humano pero como habita la gloria de Dios lo más chistoso es que la gloria solo habita cuando la entregamos por eso la gloria de Dios se parece mucho a la acción del Espíritu Santo que que si Jesucristo dijo en Juan capítulo 3 dijo que la acción del Espíritu Santo era como el viento la comparación entre el Espíritu Santo el viento y la gloria de Dios es muy hermosa porque por lo que te voy a decir el viento solo existe soplando si tú estás en un lugar donde hace mucho viento y tú dices ahora ya agarré un poco de viento aquí aquí lo tengo me ha costado trabajo pero aquí tengo un poquito de viento el viento solo existe en acto en donación la gloria solo existe en tránsito recibiendo y proclamando recibiendo y proclamando recibiendo y proclamando recibiendo y dando solo así existe pero sabes una cosa es que así es todo lo de Dios como es el amor de Dios en nosotros recibiendo y dando si tú recibes el amor de Dios y tú dices señor me quiero quedar con este amor pero no quiero amar a nadie eso ya no es el amor de Dios eso no es el amor de Dios si tú recibes la fe pero dices voy a recibir la fe pero que nadie se dé cuenta que yo tengo fe eso se llama una fe muerta esa fe muerta no salva nos dice el apóstol Santiago la fe muerta no salva no no salva no insista no salva no salva entonces usted no puede recibir la fe y usted dice voy a tener aquí esta fe quietecita 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 que nadie se dé cuenta que yo tengo fe voy a recibir el amor de Dios pero no voy a amar a nadie no me miren no me pidan porque tengo aquí todo el amor de Dios para mí entonces la paradoja de la gloria es la paradoja del obrar divino tienes lo que entregas pierdes lo que guardas escriba esa frase que le conviene se la repito tienes lo que entregas pierdes lo que guardas que es la ley del tubo es exactamente la ley del tubo si el tubo dice voy a empezar a guardar un poquito de agua por aquí ¿cómo es? tienes lo que entregas pierdes lo que guardas entonces si el tubo dice voy a guardar un poquito de agua por aquí ese tubo empieza a porosearse ese verbo lo utilizan en algunas partes se poroseó el tubo empieza a porosearse y ese tubo que se empieza a porosear se empezó a dañar se empezó a arruinar se empezó a perder tienes lo que entregas pierdes lo que guardas darle la gloria a Dios es el deseo de que solo él sea conocido hay muchos santos que han vivido solo para la gloria de Dios la verdad es que los verdaderos santos de los cuales hay millones sin duda alguna son personas unas más conocidas que otras que han vivido para eso para darle la gloria a Dios entre ellos destaca uno que es el fundador de los jesuitas que él interceda por su comunidad ese hombre se llamaba y se llama en el cielo San Ignacio de Loyola y el gran lema de San Ignacio de Loyola era todo para la mayor gloria de Dios que en latín se dice ad mayorem de gloriam ad mayorem de gloria para la mayor gloria de Dios repasemos lo que hemos aprendido amados hermanos en este tema tan bello yo creo que que es algo muy hermoso que hemos aprendido hemos aprendido que la gloria de Dios es la expresión de su poder de su sabiduría y de su amor en la creación y en la historia que significa darle la gloria a Dios significa expresar proclamar transmitir esa gloria que nosotros descubrimos que es entonces darle verdadera gloria a Dios es ser un tubo que no se bebe el agua es saber que todo lo hemos recibido de él nos dice San Pablo en la primera carta a los corintios que tienes que no hayas recibido y si lo has recibido porque te ensoberbeces como si no lo hubiera recibido vamos a terminar esta predicación indicando brevemente algunas de las tentaciones que tenemos y que atentan contra la gloria de Dios esas tentaciones son básicamente tres y son muy fáciles de identificar la primera tentación y la más grave se llama protagonismo protagonismo es que me miren a mí ¿qué significa protagonizar protagonista ¿qué quiere decir? viene de dos palabras griegas el agon indica el actuar el obrar y el protos indica ser el primero entonces el protagonista es el que tiene el primer lugar en la acción es el que más se ve entonces el protagonismo evidentemente le roba la gloria a Dios porque me estoy bebiendo lo que en realidad le pertenece a él otra las rencillas las divisiones las peleas destruyen completamente la gloria de Dios yo estoy destruyendo la gloria de Dios con las peleas con las rencillas porque ¿por qué peleamos? peleamos porque queremos sobresalir más porque queremos tener más visibilidad por eso por eso caemos por eso ofendemos la gloria de Dios y otro elemento que destruye la gloria de Dios y lo denuncia también San Pablo y lo dice claramente también el apóstol San Pedro es la sórdida ganancia los intereses mundanos cuando yo pongo por encima de la transmisión del evangelio cualquier otro valor que puede ser por ejemplo el dinero eso es lo que la Biblia llama sórdida sórdida quiere decir sucia de poco valor la sórdida ganancia sórdida ganancia ¿qué es? mira sórdida ganancia es cuando tú pones otros intereses por encima de la alegría de transmitir el evangelio entonces tres grandes pecados contra la gloria de Dios son en primer lugar cuando nosotros buscamos el protagonismo en segundo lugar cuando causamos divisiones y en tercer lugar cuando pretendemos tener sórdida ganancia y entonces ¿cuáles son los grandes remedios para evitar estos males? pues el primer gran remedio es vivir en la gratitud y en la alabanza claro que sí si tú estás viviendo en la alabanza si tú le estás dando continuamente la gloria al Señor si tú estás proclamando que Él es grande que Él es santo que Él es fuerte que Él es bendito quiere decir que tu corazón se acostumbra a que Él Él es decía la gran doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena Él es el que es yo soy la que no soy entonces a medida que crecemos en la gratitud y en la alabanza se mejora nuestra actitud también para darle la gloria a Dios en segundo lugar ayuda muchísimo a la gloria de Dios lo que nos ha recomendado el Papa Francisco bueno entre tantas recomendaciones que nos ha dado para esta cuaresma a saber arrepentimiento examínate pide perdón de tus pecados todos somos pecadores cuando uno reconoce sus pecados cuando uno hace una buena confesión cuando uno realmente se humilla en la presencia de Dios es más difícil que uno quiera robarle la gloria a Dios porque uno sabe lo que dijo San Pablo nosotros somos simplemente vasijas vasijas de barro el tesoro es Él nosotros somos vasijas de barro entonces nos ayuda muchísimo nos ayuda muchísimo ¿qué? el examen de conciencia el arrepentimiento y hay un tercer consejo que casi nadie lo pone en práctica pero hoy aquí en Williams Arizona tú lo vas a recibir ¿sabes cuál es ese tercer consejo? recibe de buena gana la corrección de tus hermanos porque hay veces que nos vamos llenando como de una prepotencia un amigo mío fue donde el psicólogo y entonces le dijo al doctor doctor vengo a pedirle que me atienda pero le advierto una cosa doctor el tema de mi prepotencia lo vamos a tratar cuando yo diga un poquito difícil de atender ese paciente un poquito difícil entonces date cuenta la corrección fraterna muchos de nosotros por diversas razones que no vamos a entrar a analizar ahorita muchos de nosotros hermanos realmente muchos de nosotros nos vamos volviendo tan sensibles te acuerdas que hablábamos de la hipersensibilidad por allá en otra charla hablábamos de eso nos vamos volviendo tan sensibles que entonces no admitimos que nadie nos corrija mira mira si apreciáramos la corrección fraterna si empezáramos a ser personas a las que se les puede hablar esas palabras tan bonitas que tiene el inglés non assuming approachable esas palabras son bonitas esa esa persona que que realmente no no se exalta por encima de sí misma y una persona a la que se le pueden decir las cosas mira es muy bueno que hoy nos preguntemos yo soy una persona que se deja hablar si alguien quisiera corregirme se sentiría en libertad de hacerlo o soy una de esas personas que como el señor del cuento dice un momento con el tema de mi prepotencia lo hablaremos cuando yo quiera soy una persona que se deja hablar o sea si alguien tiene algo que corregirme puede sentirse en libertad para hacerlo esa es una buena pregunta y tenemos que revisar si somos personas así tenemos que revisar si somos personas a las que se les puede hablar porque hay gente que parece que casi no se le pudiera hablar de ninguna manera y eso es muy peligroso entonces las tres grandes recomendaciones para darle la gloria a Dios son primero crecer en la gratitud y la alabanza segundo más examen de conciencia pecadores somos tercero hacerse la pregunta soy alguien que se deja hablar si alguien tiene algo para corregirme soy de las personas que reciben de buena gana un consejo o soy una persona que está constantemente a la defensiva porque hay gente que está así completamente a la defensiva hermano Nelson pues yo quería decirle algo algo ¿verdad? ¿tiene algo que decirme? ¿o fueron historias que le fueron a contar de mí? ya tomo una actitud agresiva ¿qué quiere decir esa manera de hablar? quiere decir no te metas conmigo no, no, no yo le iba a decir pero en realidad eso no es importante ustedes ¿ve? somos personas o sea nos dejamos hablar se puede hablar fácilmente con nosotros si alguien tiene algo que corregirme porque si no ¿cómo me va a ayudar Dios? Dios muchas veces utiliza a los hermanos para corregirnos pero si nosotros somos gente que se deja corregir y que se deja hablar y muchos no somos así muchos somos difíciles de abordar y estamos así a la defensiva otras veces nos protegemos con muchas mentiras o con muchas disculpas entonces no nos dejamos hablar es muy importante que la gente sienta la libertad para hablarnos mis hermanos que grande es la gloria de Dios y que grande que hay personas como son estos santos que de verdad le han dado la gloria a Dios ellos fueron tubos que no se bebieron el agua gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo que del Santo lo haría y al Espíritu Santo que del Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo que del Santo